¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos, soy SP26 y en esta ocasión os quiero traer este videotutorial en el cual os enseñaré cómo podéis conseguir este efecto que podéis estar viendo ahora mismo en pantalla, un estilo así, SimCity, que la verdad que ha quedado bastante bien. Os voy a enseñar un poquito los materiales que he utilizado para hacer este fotomontaje y como podemos observar he utilizado esta imagen de fondo de estos edificios que podéis encontrar por la red. Os imagino que también dejaré en la descripción del vídeo los materiales así que no tendréis ningún problema. A continuación vamos a ir a nubes, las cuales también encontré por la red y vamos a utilizar para ponerlas en el cielo del fondo de los edificios. Vamos a utilizar también lo que es esta chica con esta metralleta y vamos a utilizar también estas letras en PNG de SimCity. Dicho esto vamos a proceder con el tutorial y lo primero que tendremos que hacer es irnos a las nubes, escoger la herramienta marco rectangular, que tendremos que pinchar sobre el iconito este para desplegar todas las opciones si no viene la de marco rectangular. Una vez pinchado seleccionamos la de marco rectangular, seleccionamos lo que son las nubes y hacemos un CTRL-C para copiar y nos venimos al fondo de los edificios y CTRL-V para pegar. Un CTRL-T para escalar la imagen y acomodarla lo máximo posible a lo que es nuestra imagen de los edificios. Vale, la voy a dar la vuelta. Ahí estupendamente, vale, hasta ahí. Bueno, como podemos observar ahora tendremos lo que son dos capas. Vamos a desmarcar la capa de las nubes para poder visualizar únicamente lo que son los edificios. Una vez hecho esto nos vamos a ir a la herramienta selección rápida y vamos a seleccionar lo que es el cielo. Se va a seleccionar de una forma muy rápida y muy sencilla ya que el cielo es de una tonalidad muy clara y lo seleccionamos sin ningún problema. Una vez hecho esto le vamos a dar en el botón derecho. Mientras tengamos el puntero por encima de la selección le damos en botón derecho seleccionar inverso. Marcamos otra vez lo que es la capa de las nubes y aquí lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de borrador. ¿De acuerdo? Nos situamos en la capa de las nubes para borrar lo que son las nubes que están cubriendo los edificios. Vale, vamos a proceder a borrar. Como podemos observar visualizamos de nuevo lo que son los edificios. Los edificios quedan estupendamente. Vale, perfecto. Ahí está. Vale, una vez hecho esto podemos quitar la selección y nos vamos a ir a la capa 1 que es la de las nubes en este caso y vamos a hacer doble clic y nos aparecerá una ventana que pone estilo de capa. Le vamos a aplicar dos estilos de capa, una en sombra paralela y otra en sombra interior. La sombra paralela le vamos a poner un tamaño de unos 10 píxeles, una extensión de unos 7-8 píxeles, por ahí 7-8. Bueno, quizá vamos a poner un poquillo más bajo. Lo dejamos en 4 para que no aparezcan unas sombras que no estaban quedando muy bien. Y le vamos a poner una distancia de unos 10 píxeles. ¿De acuerdo? Nos vamos a sombra interior y vamos a aplicarle también estos mismos efectos. El caso es ir jugando un poco como mejor que te. Vamos a darle un tamaño de unos 32 píxeles, un retraer de un 5%, por ahí andaría la cosa, un 4% lo voy a dejar yo, y una distancia de unos 10 píxeles. Una vez hecho esto, le damos en OK. Como podemos observar, ya tenemos lo que son las nubes, esos efectos de sombra sobre los edificios, que la verdad que le dan un toque bastante guapo. A continuación, lo que vamos a hacer es combinar los píxeles para unificar lo que son estas dos capas. Seleccionamos lo que es la capa de los edificios y le damos en botón derecho, Combinar píxeles. Entonces, habrá creado lo que es una única capa y entonces vamos a trabajar sobre esta capa. Le vamos a dar en este botoncito de aquí y vamos a seleccionar lo que es blanco y negro. Se nos habrá puesto la imagen de esa tonalidad, blanco y negro, que es la que intentamos conseguir. Vamos a intentar oscurecer un poquillo la imagen. Volvemos a seleccionar el mismo botón y aquí vamos a seleccionar lo que son unos niveles. Vamos a oscurecer un poquillo la imagen moviendo lo que es el negro hacia la derecha. Ahora, vamos a aclarar un poquito los tonos grisáceos, moviendo un poco el color gris y el color blanco. Vamos a ponerlo a toque al final y vamos a intentar meter un poquillo el gris hacia la derecha, para que oscurezca un poquillo más la imagen. Un poquillo más el negro, ahí. Ahí más o menos estaría bien y ahora vamos a añadirles unas curvas, ¿vale? Le damos en el mismo botón de antes y curvas. Vamos a bajar un poquito por aquí abajo las curvas y más o menos ahí. Ahí. No es mucho lo que podéis apreciar, pero sí que se nota cuando lo estás viendo normalmente en el ordenador, ¿de acuerdo? Vale, a continuación vamos a crear lo que es una capa nueva y para crear una capa nueva nos tendremos que fijar que este... O sea, perdonad, para crear la capa nueva tendréis que dar en el botoncito de crear capa nueva que se encuentra al lado de la papelera para borrar las cartas, ¿vale? Así que simplemente damos en ese botón y habrá creado lo que es una capa nueva, en este caso con el nombre de capa 1. Y aquí vamos a empezar a trabajar para poder ponerle unas lluvias, un efecto de lluvia a lo que es la imagen, perdón. Para comenzar a utilizar este efecto de lluvia vamos a proceder y vamos a darle en edición, rellenar y aparecerá lo que es esta ventanita en la cual nosotros tendremos que ponerlo en color blanco. Es posible que a vosotros os ponga negro o gris o lo que sea, tenemos que poner el color blanco, ¿de acuerdo? Seleccionamos el blanco y modo def y infusión lo dejamos en modo normal, opacidad 100% y mantener transparencia, desmarcamos el tip si es que lo tuviera. Le damos en ok y como podemos observar pues nos pone lo que es la imagen de blanco, ¿no? Todo lo que es la foto en blanco, ¿de acuerdo? No nos preocupa en absoluto porque vamos a seguir trabajando con esto, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a filtro, vamos a darle un ruido y que seleccionamos ruido, añadir ruido. La cantidad de ruido será de unos 228, 230, 220, va a ir por esos porcientos, ¿no? Entonces yo lo he dejado en un 228, vosotros podéis escoger pues entre ahí 220, 230 más o menos. Dejamos una distribución gaussiano y el monocromo lo dejamos desmarcado en el caso de que estuviera marcado pues lo quitamos, ¿vale? Le damos en ok, como podemos observar pues tenemos este efecto de ruido que, bueno, aparentemente no significa nada. Así que vamos a continuar editándolo. Vamos a darle en filtro, vamos a darle un desenfoque de movimiento y le vamos a dejar en un ángulo de un 65%, ¿de acuerdo? La distancia en 35 píxeles. Esto es importante que lo tengáis más o menos como yo lo tengo, 65, 75%, estaría bien la cosa, ¿vale? La distancia entre 30, 40, 45, por ahí andaría bien. Bueno, le damos en ok y como podemos observar tenemos lo que son esos efectos así un poquillo como difuminados de la lluvia así cayendo, ¿no? En este momento pues obviamente pensaréis esto no para nada parece lluvia, ¿no? Pero vamos a continuar editando este efecto para conseguir lo que queremos, ¿no? En este caso la lluvia. Nos vamos a ir a imagen, ajustes, perdonad, y vamos a darle un post-ediza, ¿vale? Vamos a dar unos niveles de un 4%, estaría bien. Le damos en ok y vamos a hacer imagen, ajustes y le vamos a dar en umbral, ¿vale? La dejamos en un 28, 28, vamos a ir jugando un poquito, ahí sería muy poco, ahí sería mucho, vale. Más o menos un 156, por ahí andaría la cosa, entre 145, 160, por ahí estaría bien, ¿vale? Le he escogido un 146, 156, perdón. Le damos en ok y una vez hecho esto nos vamos a bajar un poquito lo que es la opacidad, como podemos ver, visualizamos ya lo que es el fondo y vamos a ir jugando con el estilo de las capas, ¿no? En este caso está en normal o vamos a ir jugando. Vamos a ponerle en oscurecer, pues bueno, no quedaría muy bien, como podemos observar. Vamos a ponerle en oscurecer, color más oscuro, trama, superponer, pues la verdad que le da un toque bastante interesante. Luz suave también queda bastante bien. Ese la verdad que no queda bien, vamos a ir bajando, a ver qué tal. Y lo menos se hace el último. Pues yo creo que le voy a dejar en un luz suave o superponer, no sé, luz suave quizás. Vale, lo dejamos en luz suave. Le podemos añadir, pues, si aumentamos la opacidad, podemos observar que la lluvia, pues, es más, que si, se ve más, que si lo ponemos en menos opacidad, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle en un 43% más o menos, estaría bien. Vale, vamos a proceder con introducir lo que es a la chica esta, ¿vale? Entonces, lo primero que tendremos que hacer es ampliar un poquillo la imagen para poder trabajar mejor. Y nada, seleccionamos la herramienta de selección rápida y vamos a seleccionar a la chica, ¿vale? Ahí tenemos, más o menos, un poquito todo, ahí. Como podemos observar, se coge a la chica perfectamente, no tendremos que ir cogiendo lo que es la herramienta pluma y demás, que la verdad es que tarda bastante más. Vamos a hacer un CTRL-C para copiar y ahora vamos a añadir un nuevo proyecto. Vamos a ir en archivo, nuevo, y vamos a ponerle una anchura de 350, ¿vale? Como está, por defecto le damos en OK. Aquí tendremos lo que es la imagen, ¿vale? Con el fondo transparente le vamos a dar un CTRL-V y tendremos a la chica ahí pegada así en el fondo, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarle ahora un efecto de blanco y negro. Pulsamos en el mismo botón que antes para poner el blanco y negro a los edificios y seleccionamos blanco y negro, ¿vale? Y ya tendremos a la chica de esa tonalidad que queremos conseguir, ¿no? Vamos a borrar ese fondo de la imagen que se nos ha quedado ahí, sin querer. Vamos a seleccionar el borrador un poquito más pequeño. Ahí, estaría bien. Y vamos a ir borrando. A ver, perdonad. Que tengo que seleccionar. Ahí. Vale. Ahí. Vale. Estupendo. Ya tendremos, pues, la imagen totalmente perfecta, sin ningún fondo por ahí ni nada que nos moleste, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a seleccionarle, o sea, perdón, vamos a oscurecerle un poquillo dándole en curvas. Vamos a oscurecer un poquillo lo que es la imagen. Ahí está más o menos bien. Vamos a añadirle unos niveles y que sea un poquillo más oscuro. Vale. Al menos está bien ahí. A la imagen le vamos a añadir unas sombras. Una sombra paralela, una sombra interior. Perdón. Vamos a modificar un poquillo la sombra interior. Con una distancia de un 1%. Un retraer de un 2%, 1%, estaría bien. La distancia, perdonad, de un píxel, ¿vale? No es por ciento ni nada. Y el tamaño, pues aquí ya sí que podemos jugar un poquillo nosotros. Como mejor, pues, como más nos guste, ¿no? Yo en este caso lo voy a dejar en un 16, 15, un 13, estaría bien, la verdad. Le damos en OK. Y vale, ya tendremos lo que es la imagen, ¿de acuerdo? Vamos a combinar los biseles. Y vamos a escoger la herramienta Marco Rectangular y seleccionamos la imagen. Control-C para copiar. Nos vamos a lo que es la imagen de los edificios que hemos editado antes. Y hacemos un Control-V para introducir a la chica. Yo la voy a situar de este lado. Vale. Vamos a agacharlo ahí un poco. Y ahí la tenemos. Vale, aquí tenemos ya a nuestra chica con la metralleta y demás. Vamos a añadirle las lluvias por encima de la chica. Como podemos observar, pues también le aplica ese efecto de lluvia encima de lo que es nuestra chica. Y nada, vamos a continuar editando lo que es esta imagen. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicarle un efecto de nubes. ¿Qué tendremos que hacer? Dándole filtro. A ver, perdón. Tenemos que añadir otra vez una capa nueva, ¿vale? Así que estamos en el mismo botón que os he comentado antes. El que está al lado de la papelera para poder añadir lo que es una capa nueva. Le damos en filtro, interpretar, nubes, ¿vale? Ahí tenemos este efecto de nubes que queda bastante bien. Y nada, vamos a bajarle un pelín la opacidad, ¿vale? Vamos a poner una opacidad de un 15%. Vamos a dejársela ahí, un 25%. Vamos a borrar lo que son las nubes que están ocultando un pelín a la chica, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar en la herramienta de borrador. Vamos a hacerle un tamaño grande para que no se noten los cortes. De un 70%, 70 pinceles estaría bien, ¿vale? Seleccionamos el primer pincel y vamos a comenzar a borrar un pelín así. Como podemos ver, un pelín más grande, quizás, ahí. 200, ¿vale? 200 estaría bien. Ahí tenemos. Vale. Pues ya tenemos más o menos lo que es a la chica bien visualizada. Y nada, a continuación lo que vamos a hacer es ir, nos vamos a la capa de los edificios, que habíamos, pues, la que hemos editado al principio. Y nos vamos a ir a esta herramienta de aquí, que se llama herramienta sub-exponer, ¿vale? Es esta de esta mano, que está así como agarrando algo. Entonces, pues, seleccionamos lo que es la herramienta, nos fijamos bien que estemos en la capa de los edificios y vamos a oscurecer lo que son los edificios con esta herramienta, ¿vale? Esta herramienta sirve para oscurecer. Vamos a oscurecer más. Estén bien oscuros. Ahí este. Como veis, no sé si lo estaréis apreciando, pero sí se oscurecen, ¿vale? Ahí. Quizá tenga que bajar un pelín la opacidad de las nubes. Ahí. Y ahí. Vale, estupendamente. Vamos a irnos a las nubes y vamos a bajarle un pelín la opacidad. Ahí, en un 15% estaría. Vale, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es acoplar todas las imágenes. Nos vamos a la capa de los edificios y le damos botón derecho, acoplar imagen. Ya tendremos prácticamente finalizado lo que es este fotomontaje y lo único que vamos a introducir son, lo que son, a ver, vamos. Ahí. Lo que es el logo, las letras de T-SinCity que están en PNG y simplemente las seleccionamos. Hacemos un control-C. Nos vamos a la capa, al proyecto principal y hacemos un control-V, control-T, ¿vale? Ponemos las letras ahí arriba, más o menos, que se vean bien. Tampoco se vean muy grandes. Ahí estaría bien. Y ahora simplemente tendríamos que hacer retoques de última hora, como puede ser lo que es la intensidad, ¿vale? Vamos aquí al botoncito este de aquí y le damos en intensidad. Una vez hecho esto, pues aquí pone intensidad y vamos a darle más intensidad a lo que son las letras rojas. Más saturación para que se vean más rojos. Nos vamos a fondo y vamos a aplicarle también, pues, que se vea más oscuro y todo el rollo ese. Nos vamos aquí a niveles y vamos a hacerle un pelín más oscuro. Ahí estaría bien. Vamos a aplicarle un pelín las curvas. Ahí hacia arriba para que brille. Y, bueno, pues, prácticamente está totalmente finalizado lo que es este efecto de SimCity. Y, nada, espero que os haya gustado y os haya servido a todos vosotros este vídeo. Y, si es así, pues, darle like, favoritos y suscribiros al canal. Un saludo a todos y chao. Bueno, aquí podréis seleccionar entre el vídeo anterior, el destacado y el vídeo aleatorio. También podréis dar like a este vídeo que habéis visto ahora si os ha gustado y suscribiros al canal. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!